Le escribió la canción Dame, que anduvo bárbara, esa canción de Luis Miguel. Esa canción era muy importante en los shows de Luis Miguel, era un tema total. ¿Lo conociste a Luis Miguel? Sí, antes de él, él me invitó a su casa en Acapulco para que le lleve unas rolas. Y llevé una caja de canciones en cassette. Entonces fue todo un día de ir mostrando canciones. El disco se llamó Nada es igual, que la letra es mía. Ah, ¿del tema ese también? Sí. Nada es igual. Nada es igual, sin ti no es igual. Sí. No soy nadie sin tu amor. Le tocó una etapa que dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No tengo la menor idea. Bueno, mientras tanto hagamos un disco de música romántica. Y eso, mientras tanto, fue lo que más le pegó de todo. Cien.